Si de la partida de la primera del programa queda última frantisca es el premio Estud Los Titos. Inmediatamente Menaca y Caña buscan la punta. En el tercer puesto se ubica Nagran Princes, en el cuarto lugar cerca Fabi. Por fuera ha comenzado a ganar terreno Solución Iluminada. A continuación marcha Sweet Rose, luego lo hace Lofat Base. Más atrás se ubica Angustias. Falta en 800, ha quedado Solución Iluminada en la punta. Solución Iluminada llevando dos cuervos de ventaja, segunda Caña. En el tercer puesto pasando por fuera Nagran Princes. Cerca se ubica Menaca, luego lo hace Fabi. Más atrás marcha Sweet Rose, a continuación Angustias. Luego lo hace Lofat Base. En la recta final, Solución Iluminada por fuera ha comenzado a avanzar Nagran Princes. Faltando 250 para la meta, Nagran Princes ha quedado en la punta. Menaca pasa al segundo lugar y en el tercer puesto va quedado por medio Lofat Base. Último 120, en la punta marcha Nagran Princes se ha disparado. Tres, cuatro cuerpos de ventaja y la primera carrera de programa para Nagran Princes. El segundo lugar para Menaca, tercero línea Lofat Base junto con Frantisca. Luego Angustias, Fabi, Solución Iluminada. A continuación remata Epifanía Melosa. Gana la primera carrera de programa. En el número 7 Nagran Princes con la monta de Edwin Talavelano. ¡Suscríbete al canal!